La definición de semiótica es la capacidad interpretativa donde efectuamos con actos conscientes de decodificación de mensajes culturales y mediatizados a través de lo que significa nuestra conciencia, que se denomina conciencia semiótica. Como individuos interpretamos, consciente e inconscientemente, los hechos según nuestras competencias, ideología y contexto sociocultural. Esta conciencia semiótica la da la experiencia del ser humano, siempre en relación a grandes campos de sentido, en los cuales el objeto se relaciona con el signo y, por supuesto, se produce con el grum. Ese proceso de significación es llevado también con el proceso de interpretación, deducir, inferir y decodificar.